¿Qué es la nuez de Adán? La nuez de Adán es esta proeminencia que tenemos aquí en el cuello, que en realidad es un cartílago, que tiene esta proeminencia, que tiene como este pequeño borde saliente que se percibe normalmente de manera más pronunciada en el cuello de las personas de biología masculina. ¿Qué es lo que pasa? Que esta nuez de Adán, cuidado con lo que se escucha y lo que se ve en las redes, porque efectivamente la nuez de Adán la tenemos también las mujeres, por eso que efectivamente esta nuez de Adán realmente es un cartílago. Ese cartílago es necesario para tragar, para respirar, etcétera, etcétera, y también es el protector de las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en los cuerpos de biología masculina suele ser un poquito más grande y efectivamente suele apreciarse más en el cuello. Pero la manzana de Adán o la nuez de Adán efectivamente es un cartílago, que es el cartílago tiroides, y lo tenemos tanto las mujeres como los hombres. ¿Qué es lo que pasa dentro del entrenamiento de feminización de la voz? Que hay muchas personas que lo que suelen hacer es un limado del cartílago para que se vea mucho menos en el cuello. Pero este limado no afecta para nada la voz. Cuidado con esto.